El sol de la tarde, el sol de la tarde 3.40 minutos, Luis José Chávez Bueno, ya Cristian se refirió a un tema, en un arco iris, por cierto de temas del espectro político nacional que yo tenía previsto abordar, pero solamente él puso algunos titulares. Yo quería hacer algunas referencias específicas específicamente a la situación que confronta el partido de la liberación dominicana Pero yo no incluyo, voy a hablar específicamente de los casos de Santo Domingo Oriental, o Santo Domingo, provincia de Santo Domingo del Distrito Nacional y de la ciudad de Santiago, donde el panorama interno del partido de la liberación dominicana luce muy agitado, y esto no llama la atención porque sea novedoso, porque en realidad eso ha sido parte de la vida política nacional desde los tiempos inmemoriales que nosotros podemos recordar. Desde que se inauguró la democracia, los dimes y diretes, las confrontaciones internas han sido parte intrínseca del proceso político nacional. Pero llama la atención, sin embargo, en el caso del partido de la liberación dominicano del partido de la liberación dominicana que enseñó que fue una escuela en términos de disciplina partidaria. ¿Tú te acuerdas de eso todavía? No, no, déjame decirte que no. Lo que estamos viendo ahora no tiene precedente en el PLD ni siquiera en los procesos pasados. Es decir, había ciertamente algunas algunos brotes algunas amenazas pero ciertamente que el PLD cuando se imponía la dirección partidaria ahí mismo se acababa ahí mismo se acababa el juego eso no está pasando ahora y eso, bueno, lógicamente tiene que ver con lo que pasó en Santiago la semana pasada anuncian la proclamación de Monchi Rodríguez el actual director de los comedores económicos como candidato alcalde del PLD en Santiago. Después Reinaldo dijo que no eso lo hizo lo hizo y nadie podía realmente que fuera así Euclides Gutiérrez Feli Euclides fue, acudió a Santiago para levantarle la mano a Monchi y eso lo hicieron los demás aspirantes a esa posición Aura Toribio la actual gobernadora y también Fernando de la Rosa el director del Fompera a través de un espacio pagado en los periódicos Aura dijo yo no me he retirado eso vi Fernando de la Rosa sí confirmó pero qué versión tú tienes o sea, lo de Monchi Rodríguez fue Euclides que lo proclamó o fue una decisión del comité político No, evidentemente no fue del comité político porque el secretario general Reinaldo Pared le ha enmendado la plana a Euclides y dice no hay ningún eso no es cierto no hay ninguna decisión de la dirección del PLD sobre la candidatura alcalde de Santiago pero ahora surge un nuevo ingrediente en adición a lo de Aura Toribio que publica un espacio pagado para decir yo reafirmo mis aspiraciones a la candidatura alcalde el señor izquierdo lo había dicho antes que de la Comisión Nacional Electoral es una autoridad actual en esa materia y lo lamentable es que Monchi Rodríguez es parte de la Comisión Electoral y se quedó callado en ese momento pero el ingrediente a mi juicio más interesante surgido en las últimas horas es la intervención del presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez quien es un reconocido dirigente del PLD pero eso se veía venir Luis José porque él tiene un año en la campaña con Abel una gran campaña de imagen en Santiago pero no definía sus aspiraciones por lo bajo se decía parece que él va a aspirar que va a aspirar alcalde pero podría ser que aspire también a senador bueno se decidió por presentar su nombre a la lista de aspirantes del PLD a la alcaldía de Santiago ¿qué va a pasar con él? bueno parecería que Monchi perdón que Abel Martínez una figura con mucho peso político actualmente en el PLD dentro de la provincia de Santiago lo otro que también llama la atención es lo que está pasando en el Distrito Nacional es decir ya se ha declarado una batalla frontal entre dos importantes aspirantes a la alcaldía por una parte Roberto Salcedo que ha sido ya de hecho pues respaldado de manera abierta por un sector del partido como sobre la base de que él es beneficiario de un acuerdo que se firmó entre Danilo Medina y Leónel Fernández eso no hay que llover sobre mojado en esa materia como parte de la regla para aprobar la reforma constitucional que le permite a Danilo Medina ser candidato presidencial en las próximas elecciones parecía parecía que todos los que aspiraban o que ocupaban posiciones especialmente municipales y congresionales tenían la opción de ser proclamado como candidato sin ningún tipo de discusión para las próximas elecciones pero resulta que Domingo Contreras el pasado secretario general de Roberto Salcedo ha lanzado un proyecto y parecía que era ensayando pero no parece que va muy en serio inclusive acaba de encabezar un acto político abierto con la presencia del ministro de economía planificación y desarrollo y uno de los más importantes e influyentes dirigentes del PLD Temito Clementá quien le endosó su respaldo parecería se percibe desde fuera que hay una confrontación que hay una lucha abierta entre las dos principales corrientes del PLD la que encabeza Danilo y la que encabeza Leonel Fernández para imponer el candidato de ese partido a la importante la más importante alcaldía de la República Dominicana que es el Distrito Nacional y finalmente el caso de Santo Domingo Oeste parecía que Juan de los Santos tenía prácticamente el carril libre de obstáculos para mantenerse por tercer periodo consecutivo como candidato a esa posición pero no ahora resulta que Manuel Jiménez el laureado artista dominicano compositor y cantante ha decidido que él va a ser candidato y ha declarado y así lo citan varios medios de comunicación que él será candidato como quiera a la alcaldía de Santo Domingo Oeste que si el PLD no lo lleva como candidato él será o podría ser candidato por otro partido cambio y fuera Morris